Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Alejandro, estamos en... Garrysmoot y vamos a visitar un mapa que me encanta, que se llama... Teasmo, teasmo... Opa, esos truenos... Se llama el psiquiátrico abandonado, The Asylum, algo así. Y es un antiguo psiquiátrico que... Está abandonado. Y es... Terrorífico, oh my god. ¿Esto qué es? Una celda con un... Balde para que haga estas necesidades. Sé que acá encerraban a alguien. Más celdas. Acá para... ¿Qué es esto? Es... Oh, Dios mío. Acá lavaban... Ah, acá lavaban cosas. Ah, es tremendo. Es tétrico porque está basado en los antiguos psiquiátricos donde, más que tratar a pacientes, los torturaban día y noche. Vamos a explorar por acá. El tratamiento sonoro de este mapa, de Gary Smooth, es fantástico. La tormenta de fondo, las cosas... A ver, vamos a ver, vamos a ver acá. Esto es un cuarto de mantenimiento, parece. A ver. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No sé qué es. ¿Se puede tocar? Una sandía. Ok. Una sandía. Vamos por acá. Hay un espejo roto. ¿Ese soy yo? ¿O esa soy yo? Se ve que alguien hizo una escultura. A ver si se puede meter por acá. Naughty kids sit in the punishing chair. Mi inglés es una garcha, pero bueno, disculpen. Sería algo así como los niños malos se sientan en la... ¿Uno de diez? No sé lo que tenía que buscar diez. Opa. Es la tercera, cuarta vez y recién me di cuenta que tengo que buscar... Estas cosas. Estos... Nomitos. O sea que hay un juego en sí. Yo pensé que era solamente un... Algo para explorar o algo para... Bueno, a ver, vamos. Vamos por acá. ¿Viene por acá? Sí. A ver. Wow. ¿Qué hace esta pobre chica en este psiquiátrico abandonado? No lo sé. Trato de meterme en el personaje. H. Acá se ve que cortaban el pelo. O hacían, no sé, lobotomías. A ver acá. El constante sonido de la lluvia da... A ver. Pone un... Te pone de humor. Un humor bastante... Sonido de ratas. Está muy bien hecho. Me encanta. La verdad es que... Creo que este es uno de mis mapas favoritos. Pasura por todos lados. Acá pones un par de zombies o un par de monstruos. Y la verdad es que... La nada. Siento que me va a saltar algo en cada esquina. A ver. Baños. Inodoros. Me encanta que los espejos salen. Eh, funcionen. Hay muchos mapas que los espejos no... No reflejan nada. ¿Qué es esto? ¿Qué agarré? ¿Ese es? Chutulu. Cuchulu. No sé cómo mierda lo se dice. Sé que alguien durmió acá. Y estuvo haciendo algunas invocaciones. Esa... A este monstruo lovecraftiano. Acá hay un libro. A ver. No, no sirve de nada. Seguimos explorando más camas. Estos símbolos que no sé qué son. ¿Se podrá abrir acá? No. Archivos. Uf. Si ponés una entidad acá que te persiga, la verdad es que la pasas muy mal. Pero bueno. Estamos explorando. Acá y acá. Vine por acá. Eh, ¿dónde vi este dibujo? Es como un meme, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a explorar acá. Otro libro más de esto. No encontré más. Está lloviendo más intensamente. No encontré más gnomos. A ver si se puede abrir esta puerta. ¿No? No. No. Es medio laberíntico acá, che. Me estoy perdiendo. ¿Dónde están las escaleras? Se podía seguir subiendo. Ah. Oh. ¿Qué es esto? Ah. Se diga que acá se hacían experimentos. Se abrían portales. O algo por el estilo. ¿Podré encender algo de esto? No. Se que hay que encontrar una llave. ¿Será que tengo que encontrar una llave? No lo sé, che. Evidentemente hay cosas para... Ahí... Algo está hablando. Bueno, salgamos de acá. Siento que alguien me está vigilando, pero bueno. A ver. Acá, acá. No encontré más de esos gnomos. Pensé que iba a encontrar algo más fácil. A ver. ¿Ves esto? La cocina. El archivero. No, bueno. Ah, acá están las escaleras. A ver, vamos a subir más arriba. Acá es el final de las escaleras. Acá debe estar el monstruo. Acá debe estar la bruja de Blair que me va a atacar. Dios. Parece que no hay nada. Una lavadora. Sí, este es el final del camino. La verdad que es más atmosférico que otra cosa. Pensé que había algo. Porque agarró un gnomo y decía uno de diez. No sé. Tenía esperanza de encontrar otro. Pero se ve que no. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el mapa. Que lo bajen. Se llama The Asylum Something. Después lo voy a poner ahí abajo. Para que lo puedan bajar. Abajo en la descripción o en los comentarios. Y nada, espero que me sigan. Si todavía no me siguen, que le den me gusta. Y si quieren comentar, comenten. Ay, Dios. Cada vez que truena. Por acá me fijé. Ah, se puede. Pero no se puede pasar. A ver. Bueno, no. Descubrir todos los secretos en un solo video no va a ser posible. Así que... Nada, nos estamos despidiendo. Me estoy despidiendo. Nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.